Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias. 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 Bueno, y es así que llegamos al final de esta edición de Mejor Hablar agradeciendo por supuesto aquí a las instalaciones del Hotel Palmaroga. Las prendas son de Heredity Oficial, este conjunto hermoso de Selin, peinada y maquillada por el equipo de Bellísima, gracias a Luzma y gracias a Lisa también y las plantas divinas que son de Deco Clans. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Gracias.